La Nat y la Andy, muy bien, es la segunda vez, bueno muy bien, la canción es, para apretar el botón, mejor, ahora si te la agarró gente mi Nat, aquí mero, ok, que di, La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud, nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, no olvidaste de ser, Yo Mátala